... desde que uno viene llegando a la entrada. Así es, y vamos a tratar de que nadie se vaya de aquí sin haber probado un pedacito de este chico pastel. ¿Y se tiene su alta? Una vez más a los fotógrafos y camarógrafos que nos apoyen brindando el espacio necesario para la gente que está elaborando el pastel, porque no se pueden mover, no se pueden hacer para un ladito, por favor. Con todos los respetos que nos puedan apoyar, haciendo un pequeño espacio. ¿Por qué van a pasar con el pastel? Váyanse para atrás y nos vayan a pegar. Chuchito, levanta a este lado y ahora te pido la gente un metro y dos de la mesa. ¿Ya está listo? ¿Ya lo van a cerrar? ¿Ya lo van a cerrar? Váyanse de aquí lado, que me habrá... ¡Depárenme lo que está aquí un metro por lo menos! Lo van a cerrar, una, dos, tres, tres. Muy bien, que se escuche bien fuerte el aplauso nuevamente para todos los que integran el Consejo Regulador del Patrimonio Cultural que están organizando, que están realizando este riquísimo pausen ahí, que bueno, por aquí ya se ve muy bien. Yo creo que se va a alcanzar para todos los visitantes. Ya nada más le van a hacer la trencita, cada quien con su peculiar manera de hacerlo, pero todos trabajando por el mismo fin, de llevar a nuestros visitantes y a nuestros hermanos realmontenses un pedacito de lo que es nuestra gastronomía realmontense. Y empiezan a hacer la trenza de derecha a izquierda. Y creo que se van a turnar para hacer un pedacito de trenza cada quien. Ah, ok, van a empezar de los dos lados. Ya están haciendo la trencita para que se fijen bien cómo la hacen. A ver, solicitamos el huevo para poder barnizar el paste. Anahí, este huevo también es un toque indispensable, ya que si no se le pone esa combinación, los pastes quedan bastante pálidos, esto les da un brillo muy especial. Y aparte, un toque doradito exactamente y muy crujiente. Ya están haciendo la trencita.